Por aquí es lo que traemos, el repertorio de Amanecidos Por ahí está el compa Julio, con el nombre de Sabor, Susana y Juan Vamos a complacerla con la compadre de Susana y dice ¡Susana y Juan! Porque es un imposible error Tal vez el buen destino nos condena Y bien que me olvides, tengo miedo Mi corazón me dice Ya no puedo No puedo mis anuncias soportar Como quitar el río a las estrellas Como impedir que corra el ancho río Como negar que sufre el pecho mío Como borrar de mi alma esta canción No puedo mis anuncias soportar 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 No puedo mis anuncias soportar